El primer tema que vamos a ver dentro de la materia de medios impresos es como su nombre lo indica la introducción a los medios impresos ustedes conocen y se han leído la guía y el texto básico y saben que los medios impresos son muy antiguos dentro de la comunicación son los pueblos de la antigüedad ya dejaban parte de su historia escrita en papiros, en manuscritos, en piezas de comunicación que si no existía la imprenta no se podían conocer pero que sin embargo esas son las muestras que nos indican que había una comunicación oral. Los principales medios impresos como ustedes los conocen como lo han visto y han leído en el texto básico y en la guía son los periódicos, las revistas y los libros, mas adelante los vamos a ir desgrosando cada uno de estos pero ustedes conocen que los periódicos se denominan así porque tienen una periodicidad es decir se publican todos los días, semanalmente e incluso quincenalmente. Las revistas tienen una tendencia de publicación mas amplia cada quince días, cada mes, trimestral, semestral y los libros son para que se consideren libros deben tener como mínimo 45 páginas incluida la portada para que sean publicados como libros. Los inicios de la prensa escrita antes de la aparición de la imprenta se difundían las noticias vía oral, es decir los pueblos, ustedes no se si recuerdan de unos famosos juglares que eran las personas que iban de posada en posada y transmitían las noticias vía oral, ellos eran los que hacían el papel de periodistas como lo conocemos actualmente, son las personas que llevaban información casa por casa o también eran las personas que estaban en las plazas y se encargaban de difundir la información que en ese tiempo le interesaba a la iglesia y justamente a la monarquía y la información estaba censurada como tal, los periódicos no se publicaban en esa fecha después de que nace la imprenta, se publicaban los periódicos 150 años después y el primer periódico que se publica es en alemania que ustedes ya lo conocen. Los medios impresos, la frecuencia de publicación pues en diarios o semanales, tipos de periódicos matutino, meridiano o vespertino, el tamaño de un periódico es el estándar como en el caso nuestro, el universo, el comercio, el expreso o también los periódicos sábanas como el caso del new york times, el tabloide como la hora y un chico de cuatro o cinco columnas que son diarios más bien locales, en la ciudad de loja tenemos un diario que se publica con el nombre de crónica de la tarde, es un poquito más pequeño que diario la hora, entonces esos son los tres tipos de tamaños que nosotros tenemos en nuestro país pero también el tamaño sábana que es un poquito más grande que el universo o el comercio como el new york times, tenemos el tamaño de mercado, puede ser nacional, regional, local y también incluso internacional, el ingreso de los periódicos el 80 hasta el 75, el 80% lo da la publicidad, aunque últimamente vemos que las empresas de comunicación lo que más hacen es marketing, que ya no es la publicidad lo que les da el ingreso, el mayor ingreso, sino más bien el marketing por ejemplo, hoy tengo una entrevista con barack obama, lo que hace la cnn y toda la semana me emiten pequeños espacios diciendo no se pierda la entrevista con barack obama tal tema cinco minutos, hoy a las cinco o esta semana y toda la semana me emiten pequeños espacios diciendo que ese es el espacio más importante que el medio tiene esa semana entonces manejan más bajo herramientas de marketing que la publicidad, la publicidad también ocupa un lugar importante que antes lo daba hasta el 75 el 80% que yo creo que actualmente es el 50% y la circulación que es el espacio más corto que tiene el medio que lo asume entre 20 a 25% los clientes de las revistas son los lectores, los suscriptores y los anunciantes igual los periódicos tienen los mismos clientes sin embargo los periódicos son los que se mantienen más con publicidad porque las revistas también tienen espacios para public reportajes que no lo hacen mucho los periódicos aunque actualmente ustedes ven que los periódicos mantienen también estrategias de empresa por ejemplo, los periódicos publican insertos de la propia empresa, revistas, revistillas insertos de la misma empresa o si no te dan el típico cd o las colecciones de motos, de carros y que la gente no deja de comprar el periódico el sábado o el domingo para no perderse la colección entonces eso son estrategias más de marketing que de publicidad las fuentes de ingresos, los suscriptores, las ventas de ejemplares por separado y la publicidad y en este caso también las estrategias de marketing que se están sumando día a día y que ocupan un espacio mayor a la publicidad ese en cuanto al tema de medios impresos, de como surgieron los medios impresos y como fueron evolucionando y el tipo de frecuencia que pueden tener ¿sí? 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 ¿sí?